Vive chorro Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí porque no querés, colarte un dedo no querés Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí porque no querés, colarte un dedo no querés Cuidado, cuidado, que un agujero es muy delicado Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí porque no querés, colarte un dedo no querés Vive chorro Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí porque no querés, colarte un dedo no querés Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí porque no querés, colarte un dedo no querés Cuidado, 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 que un agujero es muy delicado Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí por qué no querés, coltarte un dedo no querés Música